Un previewcito ahí pa' curarme ahí. Hay que darle volumen a eso, a ver. La calle me llama, la corta me dice que no repare. Que te vamos a mandar más de 500 tiros donde sea que te pare. Oíste, cabrón. Ya te tenemos seteado, te tenemos vitao. Y cuando te pillemos te dejamos acostado. Te dejamos acostado. Y cuando te pillemos te dejamos acostado. Así somos nosotros. Te dejamos acostado. Dime esto, dime esto. Los diablos dando vueltas por tu canto. Cuidado que no te pillen, los tracos están haciendo canto. Los pongo el del en el fuego si al infierno les levanta. Y si quieren firmarme que me den un millón de adelanto. Mi nombre se escribe en mayúscula, la matrícula. Si son 200 peines, ¿cuántas para calcular?